Si, ah. Ay si. Es pechoneta. No estamos en cuero con cuero frío frío. No estamos en cuero con cuero frío frío. No tenemos cuero con cuero yun yun. No tenemos cuero con cuero yun yun. No estamos en cuero con cuero frío frío. No estamos en cuero con cuero frío frío. No tenemos cuero con cuero yun yun. No tenemos cuero con cuero yun yun. No estamos en cuero con cuero. Que quieren tener nana y esto su sereno. Las sanas son baby que rompe pa' dármelo Las malas son nenas que quieren que culiemos Aicito, yo, yo, seno Tú lo que quieres es que le eches a veneno Ella rechaza todo esto, caribeño Quiere un malo que a la vez sea sano Wow, no sé qué me pasa, estoy tragado a esa caterna Quiero amanecer con ese culo hasta mañana Vámonos y le fuimos y veo que esa vieja es sana Fisturín ya pegado para el chavo con Susana No queremos cuero con cuero, yun, yun Perderte la gartera y nos da su bumbum Si la tipa está viga se le da su tuntún Pero no queremos cuero con cuero, yun, yun No estamos en cuero con cuero, frío, frío No estamos en cuero con cuero, frío, frío No tenemos cuero con cuero, yun, yun No tenemos cuero con cuero, yun, yun No estamos en cuero con cuero, frío, frío No estamos en cuero con cuero, frío, frío No tenemos cuero con cuero, yun, yun No tenemos cuero con cuero, yun, yun Damos en cuero con cuero, ella quiere un marboro Y un vaso de romo, no retaco, no viajena Que los malos dan un plomo Todos me tiran fotos y a la calle me asomo Me preguntan qué somos, les digo no sé Nada o todo, dímelo tu tono, estoy que la detono No quiere que se lo meta, pero su novio es palomo Descarada, descarada como yomo Baby, no ando en corocón, cuero frío, frío Las mujeres son malas, en ninguna confío No me lo quiere dar, dice que tiene marío Cuando veo ese culote, solo digo, Dios mío No quiero corocón, tiquiti, tocotó No quiero corocón, tiquiti, tiquiti No quiero corocón, tiquiti, tocotó No quiero corocón, no quiero corocón No quiero corocón, tiquiti, tocotó Tocotó, tocotó, tocotó Tiquiti, tiquitó, tocotó Y no queremos cuero con cuero ni cuera De cuero solo tenemos la correa y la cartera Taca blue, bling, bling Se acabó en la paliaera Se juntaron los viejos con la isla nueva era No quiero un cuero con tiquiti, tocotó 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 No quiero un cuero con tiquiti, cuero con tiquiti Cuero con tiquiti, cuero con tiquiti Cuero con tiquiti, cuero con tiquiti Fuera con Tiki Deep Dímelo F Ayer DJ in the song A-L-L-O-N La Mayoneta Sky Down Dímelo F A-L-L-O-N Este es DJ FM Ayer DJ en la fucking casa